Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te voy a traer un tutorial para cambiar de disco, bueno, sí, cambiar de disco, mover de disco a aplicaciones o programas que tengamos instalados en nuestra computadora, ¿no? Esto lo voy a hacer sin ningún programa, sin ninguna aplicación, simplemente con lo que viene de forma nativa en nuestro Windows, ¿no? Esto lo voy a hacer en la versión de Windows 10.0, o bueno, la versión de Windows 10, me parece que en la versión de Windows 11, o en futuras versiones, esto ya está disponible en Windows 7, Windows 8, de esos que ya no se ocupan o que ya no son tan visibles, no sé si este proceso funcione, pero aquí te va, pues, el proceso, ¿no? Para esto vamos a darle el botón de Windows y vamos a ponerle configuración, vamos a entrar a la configuración de nuestro Windows, la que se ve, pues, totalmente así, ¿no? Vamos a buscar el apartado donde viene aplicaciones, aplicaciones y características, como ven, aquí me aparecen todas las aplicaciones que tengo instaladas, ¿ok? Voy a abrir esto, bueno, voy a hacer esto más grande y como ven, tengo aquí algunas aplicaciones que pesan bastante. Yo en mi PC tengo tres discos de almacenamiento, el disco local C, donde tengo instalado Windows y, pues, los programas que ocupo con mayor frecuencia, ¿no? Un disco duro donde tengo mis archivos y otro disco donde tengo los programas instalados. Para hacer este proceso, pues, podremos hacer primero filtrar qué aplicaciones tenemos en qué disco, ¿no? Por ejemplo, yo aquí, en mi explorador de archivos, vemos que la unidad C, mi disco duro donde tengo el sistema operativo, se está quedando pobre de espacio, ¿no? Le quedan 20 GB. Así que, en donde aquí dice filtrar por, voy a seleccionar que me muestre sólo las que están instaladas en el disco local C. Aquí me muestra todas las que tengo en el disco local C. Y ahora voy a decirle que me las ordene por tamaño. La que pese más, pues, que me la muestre hasta acá arriba. Y, bueno, aquí viene lo interesante y aquí viene algo que, pues, probablemente no tenga esa consideración. Hay varios programas en nuestra computadora que prácticamente no se pueden mover o directamente no se deberían de mover. Aquí nuestro mismo sistema operativo, el mismo Windows, nos va a decir cuáles sí podemos mover y cuáles no. Ahora, ¿esto por qué es así? Pues, bueno, hay algunas aplicaciones que deben de estar en el disco local C o en el disco principal para que funcionen con total normalidad. En caso de que tú, por X o Y razón, con algún programa externo o tú manualmente muevas algún programa, este programa puede dejar de funcionar. Y, bueno, aquí estamos hablando de programas que hemos instalado nosotros. Pero puedes mover programas directamente del propio Windows, de tu sistema operativo, y que ya no funcione, por así decirlo, el Wi-Fi, que ya no te funcione el Internet. ¿Por qué? Porque moviste una carpeta que no debías de mover. Y, bueno, ya estando aquí, lo que tienes que hacer es buscar el programa que tú quieras mover. Por ejemplo, aquí tengo... déjenme buscar cuáles sí se pueden mover y cuáles no. Ok, bueno, pues ya después de un pequeño, corto, largo tiempo, encontré una aplicación que sí se puede mover. Como ven, aquí, directamente en este programa que se llama Notificación Manager for Adobe Creative Cloud, o Cloud Cloud, este... me da, al momento de seleccionarlo, me da la opción que dice Mover o Desinstalar. ¿Cómo sabemos cuáles sí se pueden mover y cuáles no? Directamente en esta opción. Por así decirlo, yo voy a seleccionar este que dice Bonjour, y aquí no me da la opción de mover, simplemente me da la opción de Modificar o Desinstalar. Pero bueno, la de Modificar está, pues, cancelada o no la puedo seleccionar. En cambio, con esta que dice Notificación Manager, sí me deja mover o desinstalar. Aquí en esta que dice App Installer, también me aparece mover y desinstalar. Pero no me deja hacer absolutamente nada con ninguna de las dos opciones. Así que te voy a mostrar con esta, ¿no? Bueno, como ven, ya encontramos una aplicación. Esto, pues, le damos aquí en Mover y aquí seleccionamos la unidad en donde queremos moverlo, ¿no? Por así decirlo, yo tengo, pues, los archivos de mi PC. Bueno, esto está instalado en mi disco local C, ¿ok? Está aquí. Las únicas dos opciones donde yo lo podría mover es aquí en el disco local D o en el disco local E. Así que le damos en Mover, seleccionamos cualquiera de los dos, le damos aquí y le damos en Mover. En automático va a hacer este proceso, como ven aquí dice, moviendo. Y cuando ya termine, esto va a tardar dependiendo, pues, de cuánto pese el programa, ¿no? No es lo mismo mover un programa de 1 GB, 2 GB, 3 GB, a mover un programa, por ejemplo, este que es un poquito pequeño, que es de 1.98. Pero como este programa viene de lo que es la paquetería de Adobe, puede que se tarde un poquito más. Después de este proceso, puede, mira, ahorita ya se desapareció. Eso significa que ya se movió. ¿Por qué? Porque tengo filtrado aquí que nada más me muestre los del disco local C. Ahora, si yo voy aquí que me muestre los que están en mi disco donde tengo instalados los programas, por aquí debería aparecer. Mira, aquí está. Y ya, de igual manera, puedes irte a cualquier otro disco, por ejemplo, aquí donde tengo todos mis programas. Y supongamos que el Valorant, bueno, este no lo puedo mover. Supongamos que quiero regresar la aplicación de Notification Manager. Le doy en Mover y selecciono, pues, el disco local C y ya la regresaría a su lugar de origen. Y bueno, pues, esto prácticamente sería todo. Como lo ves, no hay, no utilizo ningún programa externo a lo que ya viene en nuestro Windows. No se necesita ningún programa, no se necesita ninguna licencia. Este tutorial ya lo había traído anteriormente, pero utilizaba un programa. Y lo que no tenía en cuenta era lo que te había dicho, pues, prácticamente al inicio. Aquí ya te puedo decir si tú quieres, ¿no? Pero si quieres, quédate aquí a la explicación. De que ese programa, bueno, con el programa que yo había traído anteriormente, se podían mover aplicaciones de un disco duro a otro, forzando lo que es, si se puede mover o no se puede mover. ¿A qué me refiero con esto, no? Tú podías mover aplicaciones del sistema, por así decirlo, el Adobe, el Creative, que no se pueden mover. Como ven, aquí no me da la opción. Pero, ¿qué hacía todo esto? Dañaba el programa. ¿Cómo lo dañaba? Al momento de yo querer abrir el programa, me daba un error de que faltaban archivos, de que debería de reinstalar el programa para que funcione correctamente. Y prácticamente, ese programa para mover otros programas a otros discos duros, modificaba o echaba a perder esos programas que movía, ¿no? Obviamente no todos, ¿verdad? Como te digo, hay aplicaciones que se pueden mover y hay aplicaciones que no se pueden mover, pero las puedes forzar a moverlas, pero esto mismo va a hacer que se dañen. Así que, pues bueno, este proceso es bastante sencillo y te funcionará dependiendo, pues si tú tienes aquí discos duros ya con poco almacenamiento, que por ejemplo este tenía 20.1 GB, creo, y ahí también me aparece 20.2. No es tanta la diferencia, pero es porque yo tengo todos los programas acá. Y prácticamente, pues creo que podría ser todo esto ya terminado. Recuerda que si el video te gustó, déjame saber acá en los comentarios, suscríbete, comenta, y nos vemos en la siguiente en un próximo video. Otra anotación bastante sencilla y bastante rápida es de que cuando tú vayas a instalar un nuevo programa que te aparece el asistente, siempre selecciones el disco duro donde quieres que se instale. De esta manera, pues ya no tendrás que hacer todo esto de ir moviendo programa por programa ni nada de eso. Se van a instalar donde tú les digas. Y bueno, ya prácticamente sería todo. Nos vemos en la siguiente en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.